Para todos los cristianos, el corazón de Jerusalén es la Basílica del Santo Sepulcro, construida sobre el Calvario y la Tumba de Cristo, memorial de los últimos acontecimientos de la vida terrenal del Dios que se hizo hombre para nuestra salvación. Murió al tercer día y resucitó según las Escrituras. Para disfrutar mejor de estos dos lugares centrales de nuestra historia de salvación en el tiempo de Cuaresma, además de las celebraciones diarias ordinarias, las comunidades presentes en el Santo Sepulcro organizan momentos de oración específicos del tiempo litúrgico y guían así a los peregrinos en el camino espiritual hacia la Pascua del Señor. Un año más, el primer sábado de Cuaresma, se celebró con la tradicional entrada a la Basílica del Patriarca Latino de Jerusalén. A continuación, el Cardenal Pierre Batista Pizzabala acompañó la solemne procesión que conmemora el misterio pascual de Cristo, pasando por las capillas de la Basílica. Por la tarde se abrieron las puertas de la Basílica para la celebración de la Vigilia, presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, durante la cual se rezaron los salmos del oficio de lecturas. Al término de la liturgia, los frailes cantan otros himnos y luego salen en procesión con velas encendidas y caminan lentamente alrededor del edículo del Santo Sepulcro. Solo el custodio entra en el edículo para rezar ante la tumba vacía. Y finalmente, regresando juntos a la capilla del Santísimo Sacramento, se proclama el Evangelio de la Resurrección. Durante el día, a pesar de la situación en Tierra Santa, hemos podido ver en la Basílica a algunos peregrinos y visitantes que pudieron expresar así su devoción y amor por este lugar. Los santos lugares de Cristo en Jerusalén están definidos por los padres de la Iglesia, centro de la Tierra. Son por excelencia las fuentes de las que el hombre obtiene salvación y vida. Los dos lugares santos están relacionados e inseparables, como lo es el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo, que aquí tuvo lugar y que se realiza incesantemente. Aleluya, Aleluya, Aleluya.